Así es la vida millonaria de Kareli Ruiz en pleno 2023. Lo niegues o no, Kareli Ruiz es una de las influencers más cotizadas de estos últimos años. Su fama empezó en Monterrey, y de ahí brincó a todo México. A los pocos meses se hizo conocida internacionalmente. La verdad es que no se sabe con exactitud cuánto gana Kareli Ruiz, ya que su ingreso principal es su contenido en la plataforma OF. Creo que ya sabes a qué plataforma me refiero, pero no podemos decirte el nombre completo porque la plataforma se pone muy sensible. En este video haremos una estimación de su millonaria fortuna, y cómo gasta sus millones. Suscríbete ahora mismo para más contenido como este. Actualmente cobra una mensualidad de 17 dólares, tomando en cuenta que actualmente tiene 10.000 suscriptores. La suma nos da un valor de 170.000 dólares. Esto a pesos mexicanos es un poco más de 2.960.000 pesos. Pero recordemos que la plataforma le cobra una comisión por subir su contenido. Así que estamos hablando de que Kareli Ruiz estaría ganando unos 2 millones de pesos, gracias a su plataforma de OF. Pero este dinero no se queda ahí. Pensarás que es el único pago que se realiza. Y la verdad es que no. Durante una entrevista, Kareli Ruiz dijo que una foto p***a la vende como en 2.000 pesos en OF. Esto se refiere a que los suscriptores pueden charlar con ella y platicar. Pero si quieren una foto única y especial, deben de pagar un monto aparte. 2.000 pesos mexicanos son 70 dólares aproximadamente. Kareli Ruiz fue invitada a participar en el podcast Radio Divaza. En este espacio, las personalidades hablan sobre distintos temas relacionados con su carrera. Kareli Ruiz dijo que, por ir a un evento le pagan entre 150.000 y 200.000 pesos, que son entre 8.500 y 11.000 dólares. Son espectáculos en donde hace bailes y sesiones de fotos. Interactúa con algunos fans. Y si tienen suerte, Kareli baila con ellos. Obviamente, este ingreso se reparte entre su equipo de producción, su manager y la gente que le ayuda a realizar estos eventos. No sabemos cuál es la cantidad que se queda Kareli Ruiz, pero es un ingreso muy bueno. Tomando en cuenta que solo se presenta durante dos horas o tres. En el reciente carnaval de Guaymas, recibió la jugosa cantidad de 870.000 pesos mexicanos. 50.000 dólares por haber participado como madrina del carnaval de Sonora. El último, pero muy desconocido ingreso de Kareli, es su publicidad pagada. En donde recibe regalías por hablar de productos o servicios. Este ingreso jamás lo ha contado Kareli Ruiz. Y solo ella sabe cuánto genera. Con todo lo anterior contado. Y haciendo cuenta de sus ingresos. Se podría decir que Kareli Ruiz. Está ganando entre 4 y 6 millones de pesos al mes. Que vienen siendo entre 220.000 y 320.000 dólares. La influencer originaria de Monterrey. Ha confesado cómo gasta sus millones. Suele comprar casas y autos excéntricos. El primer auto en el que se le vio. Fue una camioneta de color negra. Una silberado con un valor de 700.000 pesos. Cuando recién salió a la luz esta camioneta. Se especuló que se la había comprado Andrés García. Pero esto jamás fue real. Kareli Ruiz la compró con sus primeras ganancias de su plataforma. Su adquisición más reciente es un jugoso Corvette 2023. Que mandó a pintar en color rosa. Un auto valuado entre los 2 y 3 millones de pesos. Esto es entre 115.000 y 173.000 dólares. Parece que le encanta el color rosa. Porque anteriormente había adquirido un camaro rosa. La famosa fue muy felicitada por este logro por sus fanáticos. Pero también recibió malos comentarios. Por lo que les dijo. Gracias a todas las personas que me mandaron sus buenos comentarios sobre mi carro. Y a los que no. Pues les digo. Pónganse las pilas. Y dejen de andar envidiando y hagan cash. Efectivo. De cualquier forma. Kareli Ruiz también adquirió un Mercedes-Benz AMG. Clase G63. Como dato curioso es el mismo modelo de la canción. AMG de peso pluma. Este auto tiene un valor de los 4 millones a los 6 millones de pesos mexicanos. Que es entre 220.000 y 320.000 dólares. Nuevamente fue duramente criticada en redes sociales. Uno de los comentarios más virales fue el siguiente. ¿En cuánto tiempo ganas 900.000 pesos? Al paso que vamos dejarán de haber doctores, ingenieros, etc. ¿Quién va a querer estudiar una carrera en la que te mueres de hambre? A diario bombardean en redes sociales, televisión. La fabulosa vida que llevan los influencers. Sin prácticamente tener un talento. Sin haber estudiado. Y con poco o nada de esfuerzo. Esto es lo que ven nuestros hijos. Y esto es lo que querrán ser el día de mañana. Cuéntame tu opinión sobre este comentario. Carelli Ruiz no solo gasta su dinero en compras lujosas. Se le ha visto ayudando a la gente de escasos recursos como donaciones por medio de sus redes sociales. Una ayuda social muy fuerte y que muy pocas conocen. Fue cuando visitó a una escuela rural para ayudar a los jóvenes de escasos recursos a que sigan con sus estudios. Eran útiles escolares que según las propias palabras de Carelli Ruiz, los útiles escolares eran de buena marca. Para que duren el mejor tiempo posible. Ya que ella recuerda que cuando cursaba la primaria, los útiles escolares que obsequiaba el gobierno eran muy chafas. En el año del 2022, durante la crisis de agua que pasó por Nuevo León. Carelli Ruiz estuvo repartiendo botellas de agua para gente de escasos recursos. Otro gesto muy noble de Carelli Ruiz fue cuando se comprometió a pagar el tratamiento de quimioterapia a un joven que le pidió ayuda por redes sociales. No solo le pagó su tratamiento, sino que también le obsequió un PlayStation 5 y una Nintendo Switch. Ahora ya conoces un poco más sobre la lujosa vida de Carelli Ruiz. ¿Cuánto dinero gana? ¿Y cómo gasta sus millones? Si te gustó el video, recuerda suscribirte.